¡Combat Boy! ¿Qué haces Adami? El gordo este Mira el cuadrito que tienes ahí rosa, ¿lo ves? Sí, sí No sé por qué me aparece esto, no sé Bueno, en la primera parte hemos estado preparando todo lo del atrasco Que hemos robado un coche ahí a los chinos ¿Qué más hemos hecho? Hemos ido ahí a hackear el banco Sí, todo el rollo ese Lo ha hackeado yo Y pa, chaval A ver si termina de dar el rollo este chaval Tiene más rollo, tío Vale, donde sale ahí todo la estadística, no sé qué Todo es el conductor, lo pone ahí Chaval, tú cobras más, cabrón Mira que le pego Mira, uno entra al banco a ver a la caja de seguridad Si usa el coche blindado Y salís cagando leches de ahí Cuando nadie os persiga, venís a verme, me dais la caja y cobráis Parece fácil, ¿eh? Sí Ahora cuando cojas la taladradora verás si es fácil o qué ¿Quién taladra? Yo no, ¿eh? No, no, tú eres tú, eres tú Eres el anfitrión Tengo que taladrar yo Sí, yo mientras me quedo con el coche por ahí Tío, yo solo taladro, tío A ver, a ver A ver Te vas a aburrir todo, chaval, te taladrar Material, vehículo, no sé qué, vale A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Te doy listo, ala, toma un poco el culo Ahora te aparecerá abajo, continuar Continuar, sí, sí, le quiero dar a continuar ¿Cómo se le da? Tira para abajo a tope, con la flecha Es que me está saliendo mensajitos Muestra el botín total del golpe Pero no te pone abajo continuar así Sí, sí, espérate, es que me está saliendo como mensajes Eso te da igual, dale, a mí también Puedes asignar no sé qué Sí, sí, le doy abajo Continuar Continuar, claro Sí, sí, lo veo continuar, pero no Tira abajo, tira más abajo Que me está saliendo mensaje Sí, es bueno ahí, puedes ver las estadísticas, no sé qué Estás saliendo estadísticas Cosa rara, espérate Ah, sí, yo como soy él Claro, tú ya, como te has pasado todo esto Ahora vas aquí de listo, eh No podrás ver una localización, aproximada de las tareas, no sé qué Vale, vale, vaya rollo, tú Sí, 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 es que he contado muchos ruedos, cabrón Sí, eh Vale, ahora sí No ves, ahora me deja De asignar, no sé qué, confirmar Eh, que no, no, no ¿No? Yo quiero ser conductor, déjame el conductor, porfa Sí, los cojones, tienes que atacar tú Bueno, venga, pues taladro yo Vale, va, cambio Vale, venga, va Cámbiame Vale, pues ahora cámbiame a mí, me tenéis que cambiar a mí Paladrador, ah, que yo lo puedo cambiar y todo, qué guapo Tampo culo Mantenimiento, vamos a ponernos una ropa ahí Tengo que ser el puto gordo Este es el que me pongo yo siempre Y ahí Qué bonito soy Y esto tío Ay, me gusta este A mí este A ver Venga, dale ya, dale ya Vale, va El taladrador pone ahí y todo Vamos Vamos, venga, va Cargando Esto tarda muchísimo en cargar, eh Ya, va Vale, listo Y ahí, ahí, lo más chulo Lo tienes Qué pasa, chavales Carapan Y... Madre mía, qué pasa, el 8T De 69.000 Vamos allá Ese es mi coche, eh, cabrón Vale, me quiero poner la gorra como me la ponía Eh, en la flechita izquierda Pero aún no se puede No te lo puedes poner así, ¿no? No lo sé Lo pruebas a ver, voy a quitar la radio Ahora Yo cojo esta carretera Que es la que va recta Mira, tenemos una vida Esto para que lo ponen, tío Una vida Muy fácil La verdad, chaval, me voy a pasar todo el rato taladrando Pero, ¿te sale algo como en plan alguna animación tipo hackeando? O algo así, ¿o no? Sí, te sale una animación como lo tienes que hacer Pero lo que pasa es que tienes que hacerlo muy despacito Aproximando así la taladradora Pero, si te pasas un huevo Eh, te hace la talada Ok Y no te va bien Y tarda más horas Que se calienta, ¿no? Sí Ah, vale, vale Va loca Tú tienes que parar y volver a chupar Yo creo que voy a estar fuera, ¿no? Sí, tú tienes que estar ahora Fuera del banco, bueno, dentro, por las puertas Oye, ¿dónde estás, tío? Que yo estoy en la fábrica Tío, Alan, ya voy Lo que pasa es que me había chocado En un coche de mierda Se nota que soy yo el conductor aquí, ¿eh? Sí, sí O está haciendo los atracos en plan hackeando, ¿sabes? Con cosas tó raras Suba el Kuruma Eh, tranquilo ¿Qué vas, chaval? Madre Tío, lo podían haber tuneado o algo Creo que lo han puesto el alerón, ¿eh? O ya estaba Que va, que va, han puesto el turbo y todo Sí, 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 ahora va... Tú chetado, ¿eh? Vaya, tú chaval Son 4km, así que... Nada, esto pisa rápido Venga, va, 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 acelera Ahí, 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 ahí Quintas están... Vale, vale, vale Tengo que hackear otra vez Me cago en la hostia Hackea, hackea Hombre, como se nota, ¿eh? Yo ya he hackeado, tío Ya, a la primera A la primera chaval me lo gaso Qué crack soy Qué cabrón Yo es que era la primera vez que lo hacía Soy mi primer atraco, ¿vale? Soy un novato en esto Uy, ya eres un profesional Otra vez No, es que ya llevo 2 fallos a la primera Ahora me lo paso ya también Joder Ah Es que esto lo han cambiado Lo han cambiado Antes era diferente, cuando te lo pasaste tú o qué? Sí, yo creo que sí ¿Cómo era? Era... Un momento Me acerco Creo que han cambiado, ¿eh? Han cambiado las cosas Porque esto no lo he hecho No, si están cambiando cosas Porque hay cosas de los atracos que han dicho que no funcionaban y tal Y estarán arreglándolo También por eso irán Se petan los servidores Sí, a ver No, nos quedaron Voy por el segundo Un kilómetro y medio Así que Vale, pues un kilómetro y medio A ver si me puede pasar el segundo y el tercero rápido Sí, pero no es línea recta O sea, esto va recta Kilómetro... Kilómetro es nada Kilómetro Queda un kilómetro Vale, 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 vale Uf, qué chungo Bueno, tampoco es que corra mucho el coche, ¿eh? Va... va bien, pero no... 500 metros ¡No! Me ha chocado en... En el límite, tío 400 metros Tío, tenlo ahí al hackeo, macho Nos van a pillar Complétalo ahí, estoy en la puerta ya A ver... Espera a que se complete el hackeo Espera a que se complete la mierda esta ¡Uf! 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 ¡Chaval! Vale, me queda el tercero y ya está Rapidísimo El tercero ya me lo pago Podrían que quitar las ventanitas esas de los lados Porque por ahí te pueden matar Bueno, bueno Son tantos, ¿sabes? Bueno, son cristales estos Blindados, pero... En realidad real, chaval, te revienta Y te disparan ahí Este banco le han hecho nuevecito y tal Está bien, está bien Mira, el tercero me lo pago Antes aquí cabía, tío Seguramente estaría en plan tierra No sé Bueno, venga, ya ¿La has completado? Uf, chaval, el tercero es la primera ¡Oh! Madre mía, que crack soy Entonces está ya, ¿no? Sí, ahora me está... A ver... Vale, ahora me pone esto Se desbloquea Vale, ahí me aparece la cara del tonto este Vale, ya está Va por culo Fackeao Acércate A ver la cámara acorazada Tengo que sacar el móvil Y activar Lo ha activado el hackeo Vale A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, ay! Se ha brito sola Claro, está hackeado ahí por mí Ponte la máscara Vamos, 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 vamos Ahí, madre mía Madre mía, que chulo Madre mía, mi primer atraco Madre mía Madre mía Vamos, 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 vamos A ver el suelo Vamos Vete dentro Apunta a estos, apunta a estos Quédate a apuntarlos No dispares, eh Vale, vale Voy a taladrar Apúntalos Tú que estoy helada a la alarma, seguro Cuidado, no dispares No dispares, no dispares, no dispares Tranquilo Pues si no, se cagará Mientras taladro yo esto Eh, ándate con ojo, chaval Cubre, cubre Cubre Te cubro, te cubro Estoy en las cámaras Sí, sí, yo estoy taladrando esto Vale, vale, por ahora voy rápido Que ya, como ya lo he pillado Las cámaras estas que son lindadas Me jodas, tío No sé, pero cuidado en disparar Que un amigo mío Hace lo mismo y Y la cagó Controla a los testigos Sí, sí, controla a los cosinos se irán Y llamarán a la poli Eso es lo que han hecho también Se puede hacer No, no, tranquilo Que los tengo aquí, madre mía Vale, ahora estoy perforando La última llave esta Y si los matas, ¿qué pasa? Si los matas, cuidado No, 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 no Si los matas, se reinicia la misión Vale, ahora estoy en placa Estoy terminándolo Vale, lo he terminado A ver, voy a sacar Eh, chaval Vale ¿Qué pasa si viene la policía? Se complica todo, ¿no? Sí Vale, voy a salir rápido Viene la policía Voy a salir rápido Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué te has llevado? ¿Qué te has llevado? ¿Qué has cogido? El dinero, todo el dinero Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos He disparado a la policía Toma, me lo he cargado Vale, le pincho las ruedas Espera, espera Voy tirando granadas Vale, 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 vale A ver, a ver Tengo granadas Ya, no, es que en el coche este no se puede tirar granadas ni C4 ni nada Cuidado Cuidado Vale, vale Vamos por medio, chaval Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Otra barrera, ahí, ahí Dispara, dispara Y lo que esto, esto le rompe Uf, madre mía Cuidado que aquí te pueden poner los ganchos estos, eh En el suelo O sea, es que los... Ya, pero a este no, a este no, a este no hace nada ¿No le hace nada? Por aquí, por el medio, por el medio, por el medio Madre mía Chaval, esto tiene una fuerza que la pita Vale, esquivo por aquí Llegamos, vale Fíjate en esto, esto está muy guay Fíjate, eh A ver, a ver, a ver Ir a este avión Acércate al Cargo Bob Cargo Bob, vale, vale Me van a recoger ¡Ala, ala, aquí tiene el imán! ¡Sí, venga! ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡A tope, tope, tírale! ¡Sí, venga! ¡Qué guapo! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Y el imán ese es nuevo! ¡Ala! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo se va, chaval? ¡Ala! ¡Toma por saco! ¡Completada! ¡Ya lo hemos completado al Atraco! ¡Ya lo hemos completado al Atraco! ¡Buah! ¡Qué chulo! Pues os iré trayendo más Atracos Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y adiós ¡Adiós, chavales! ¡Aaah! ¡No! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!